¿Qué onda mi gente? Aquí dejándoles un pequeño y hermoso video mi gente Gracias a Dios que nos hayan mandado este pequeño video mi gente Un paisaje hermoso y bonito mi gente Aquí abajo se les aparecerá el nombre y el lugar de donde yo vengo mi gente Este pequeño lugar me vio crecer Me vio dar mis primeros pasos cuando yo vine al mundo mi gente Pues la gente que ustedes ven es mi familia mi gente Los únicos me imagino que están allá todavía en Guatemala Mi hermana, mi madre y todos mis sobrinos mi gente Pues si se dan cuenta ahí ya es tiempo de levantar la cosecha mi gente Si se dan cuenta toda la gente ya levantó la milpa mi gente De donde venimos mi gente Un pequeño lugar hermoso mi gente Pues aquí les vamos a estar dejando mi gente el pequeño video Para que ustedes lo vean lo disfruten mi gente Como trabajan allá en Guatemala mi gente Como levantan esto todo todo mi gente Aquí lo estarán viendo mi gente Y a lo mejor más adelante vamos a subir un video más bonito Explicándoles como se llama el lugar Que hacen ahí todo Que clase de frutas Que clase de cosechas levantamos ahí mi gente Pero por el momento mi gente Disfruten este paisaje y hermoso mi gente Y suscríbanse a nuestro canal mi gente Que ahí abajo se les estará apareciendo Suscríbanse y revienten esa campanita de notificaciones mi gente Para que youtube se los notifique cuando suben un video hermoso como este mi gente Y perdonen si me he equivocado en unas palabras mi gente Así somos los primeros los que vamos subiendo algunos videos mi gente Que hermoso lugar mi gente Y aquí los estaremos dejando con este hermoso paisaje mi gente Y hasta pronto mi gente Y saludos para todos los que ven este video A los que van a llegar a verlo Que lo comparten Que lo vean mi gente Que se entretengan un ratito mi gente De donde viene este video mi gente Y hasta pronto mi gente Y good bye